... Nacional España, Monseñor Ladaria, los males de la Iglesia son por falta de oración. El artobispo Luis Fernando Ladaria SJ, tras participar en el Congreso La Oración Fuerza que Cambia el Mundo, organizado por la Fundación Josef Ratzinger Benedicto XVI en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, reconoció que cuando trabajas en la curia hace falta rezar más. Los males de la Iglesia se deben a la falta de oración. Si rezáramos más nos iría mejor. Tenemos que revitalizar nuestra relación con Dios como el motor del que vivimos. El justo vivirá de la fe, dice San Pablo, citando a Habacuc. Y esta fe se expresa en la oración. Si no vivimos de la fe, algo falla, porque la fe lleva el amor. La oración transforma el mundo porque empieza por cambiarnos a nosotros. Y si Dios cambia a las personas a través de la oración, cambiará el mundo. Si una persona quiere mejorar su vida de oración, debe ponerse en contacto con un sacerdote capaz de ayudarle, exponerle su vida y pedirle que le ayude a reforzar su oración. Y también haciendo algo que el Papa dice constantemente. ¿Por qué no llevamos en el bolsillo un Evangelio y lo leemos todos los días un ratito? Cinco minutos, no hace falta más. Es facilísimo, pero no siempre lo hacemos, señaló.